Yo vengo del underground, del underground vengo yo Hay donde todo brilla como lorón, hay donde nada brilla como lorón Hay donde todo brilla como lorón, hay donde nada brilla como lorón Dijeron que la rumba ya no se lleva, ya no se lleva Dijeron que la rumba ya no se lleva, ya no se lleva Tampoco se escucha el sona y la vieja cumbia y la chacarera Y a mí no me importan las modas y a mí me gustan las maneras Yo vengo del underground, del underground vengo yo Yo vengo del underground, del underground vengo yo Yo vengo del underground, del underground vengo yo Yo vengo del underground Dijeron que la rumba ya no se lleva Ya no se lleva Dijeron que la rumba ya no se lleva Ya no se lleva Tampoco se escucha el son Hay la vieja cumbia y la chacarera Y a mí no me importan las modas Y a mí me gustan las maneras Yo vengo del underground Yo vengo del underground Y ellos vienen de Burger Out Del underground vengo yo Yo vengo del underground Del underground vengo yo Y me gustan las rumbas hip hop y el dab Del underground vengo yo Transparente como el alquitrán Del underground vengo yo Cuanto chip he hecho y cantaré Del underground vengo yo Me da igual el estilo así me hace vibrar Del underground vengo yo Habíamos tanta energía y tanto rock Del underground vengo yo Yo vengo del underground vengo yo Del underground vengo yo Hay donde todo brilla como el oro Hay donde nada brilla como el oro Hay donde todo brilla como el oro Hay donde nada brilla como el oro Hay donde todo brilla como el oro Hay donde nada 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 brilla como el oro Hay donde todo brilla como el oro Hay donde todo brilla como el oro Hay donde todo brilla como el oro